Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy quiero recomendarles unos productos que, como todos estamos ahora más conscientes del daño que le hacemos a nuestro planeta, me encantaría, por favor, que cambiemos esa parte. O sea, si tú tienes el control de esa parte, puedes empezar cambiando productos que sean biodegradables, que no contaminen, que no generes tanta basura, para qué estar transportando tanta agua en productos que realmente están llenos de agua y, bueno, que los envases son gigantes. Yo te invito a que cambies de tienda, a que empieces a ahorrar, pero además que empieces a dejar de producir tanta basura. Mira, hoy te voy a hablar acerca de este lavatrastes. Este lavatrastes, bueno, pues tal vez al principio digas, me va a costar trabajo, ¿cómo es posible que con tan poquito? Bueno, pues la verdad es que con este lavatrastes lo único que vas a utilizar es usar una cucharita de cafetera para poder lavar tus trastes. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta tinita y, bueno, pues con eso lavo los trastes, con esa medida de la cucharita cafetera, pero además le pongo un chorritito de este producto que te ayuda a cortar la grasa súper bien y a que no huelan mal los vasos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues te quiero recomendar que puedes utilizar estas esponjitas que, bueno, pues las encuentras en cualquier súper y eso va a ayudar a que hagas un poco más de espuma. Esta, en este caso, las trajo mi esposo porque decía que le causaba, que estaba bien que cambiáramos de productos, pero que le causaba un poquito de conflicto que no hiciera espuma. Entonces, bueno, a lo mejor, si haces espuma, si haces espuma, pero, bueno, a lo mejor una buena opción es esa, utilizar las que tienen una esponja y entonces, pues ya, de esta manera, si generas la espuma y ya no vas a estar extrañando a tu anterior lavatraste. ¿Qué te parece? Además de que, bueno, pues los ingredientes, los ingredientes son naturales, son de cítricos y, bueno, pues lo mejor de todo es que generas bien poquita basura porque este lavatraste se rinde muchísimo, son productos concentrados, espero que se animen y que, bueno, que les haya podido motivar a cambiar un poco más acerca de los productos que están utilizando y que generalmente los envases son, ni siquiera son, este, pequeños, son unos envases que contaminan muchísimo, además de que contaminan el agua. Y, bueno, pues de esta manera empiezas a sacar los tóxicos de tu casa.